Música Según los últimos datos del INDEC, la cifra en el mes de mayo de las ventas en los shoppings y también en algunos centros comerciales se han visto disminuidas. Hoy por hoy estamos en una de las galerías de nuestra ciudad, una de las más grandes y vamos a consultarles a los comerciantes qué fue lo que pasó a partir del mes de mayo hasta julio. Acompáñenme. Música En cuanto a las ventas, mirá, más o menos en mayo, de mayo hasta ahora, han incrementado un poco, gracias también un poco a la gestión del gobierno, de que ha dado beneficios ya sea en cuotas, ahora 12, ahora 6, y se ha visto reflejado ahora en las vacaciones de invierno porque ha habido mucha fluidez de gente. La actividad que hay adentro del shopping, eventos para chicos, para las distintas edades, ¿hace que funcione más? Sí, realmente que sí, porque bueno, ahora justamente nos agarran las vacaciones de invierno y como está frío afuera, los chicos vienen acá, tienen el cine, el patio de comida, tienen algunos eventos que han beneficiado bastante a las ventas. Es decir, la baja que se había notado en mayo, que había reflejado el INDEC, ¿hoy por hoy ya está repuntando? Sí, de a poco se va mejorando y bueno, esperamos que sea para mejor, que suban mucho más las ventas. ¿Se vende en su mayoría en tarjeta, efectivo? Y más o menos equitativo, tenemos algunos descuentos en efectivo, y con el tema de las cuotas tenemos financiación con algunas tarjetas, así que bueno, es como más o menos equitativo en cuanto al pago. Bueno, el tema de ventas aumentó muchísimo ahora con las vacaciones, estamos con unas rebajas del 20 al 40% en productos seleccionados, tanto indumentaria como lo que es calzados, y la verdad que remontó bastante lo que es junio, julio, el Día del Padre, después vacaciones, la vuelta al cole. ¿Se mueve entonces lo que son las galerías en Río Cuarto? Sí, sí, se mueve mucho, pasa que por ahí en horario comercial es como más difícil ir a comprar para todos. Acá está abierto de lunes a lunes y horario corrido de 10 a 10, entonces como mucho más accesible. Bueno, tus compañeros nos decían que a partir de mayo comenzó a remontar un poco las ventas, ¿coincidís? Sí, repuntó bastante lo que venía, subió bastante lo que es el tema ventas, la verdad que sí. Y más con las camperas de abrigo y todo, como que se siente mucho más. En cuanto a los precios, hay un mito, o en realidad pasa quizá en ciudades más grandes, de que en los shopping es más caro que en otros locales. ¿Pasa acá en Río Cuarto? No, por lo menos en nuestra empresa no, porque es todo de los mismos dueños, entonces manejan un único precio. Particularmente en el mes de julio se notó un fuerte impulso, creo que también ha tenido que ver algunos estrenos de cine que ha habido importantes, que nos ha ayudado, sobre todo con el flujo de gente que era muy importante en esos 15 días. ¿Cómo paga la gente? ¿Con tarjeta, con efectivo? Sí, más o menos Ronda, hace un tiempo atrás estaba en un 50 y 50, ahora está un poquito más arriba lo que es el pago con tarjetas, sobre todo desde que ahora 12 evoluciona un poco más y se achicó el porcentaje de recargo en el pago. ¿Coincidís con que en mayo se habían desplomado un poco las ventas? Sí, totalmente. Sí, en mayo fue un mes duro, difícil. ¿Cierran las cuentas para estar hoy por hoy en un shopping? Es difícil, es difícil. Hay que estar permanentemente en el día a día, en todos los detalles y tenés que dedicarle mucho tiempo para que te cierre al límite, te diré. Pero bueno, seguimos apostándole a que funcione. Así que le seguimos metiendo esfuerzo, ganas y horas para que funcione de esa manera.